Música Bueno, soy Esther Laseras, tengo 31 años, soy de Zaragoza pero resido en Madrid, llevo jugando el circuito desde 2010 y mi entrenador Rodrigo Vide y mi lado de juego la derecha. Tengo mis patrocinadores, son Padel Pro, que es una tienda online de venta de artículos de pádel y de deportivos en general. Everest Padel, que es una marca nueva que va a hacer pistas de pádel para niños. Luego tengo Entrefrutales.com, que en realidad es una web de una casa rural de Zaragoza. Y Fisiosalud, que son mis fisios, tienen clínicas en Madrid y en Valencia. Bueno, y mi marca de zapatillas también que es GED. Estuve 5 años con ellos y este año sigo con ellos con las zapatillas. Con el golpe más complejo, te puedo hablar cuál me resulta ahora a mí, que es la pegada, pero no sé, para otra a lo mejor eres otro. Yo creo que eso depende de cada uno. Pero es raro porque en el tenis se acaba bien, así que no sé, no sé qué me pasa aquí. Creo que debería mejorar más el físico y la confianza en mí misma. Trabajo con un coach que se llama Marcos Gaspar, que me ayuda con eso. En momentos que son difíciles, pues a concentrarme con unas determinadas pautas y sobre todo la suerte que ahora mismo estoy jugando con alguien, que me apoya un montón y me ayuda un montón con eso. Me anima siempre y eso me ayuda bastante. Yo necesito alguien al lado que me dé mucha confianza para jugar bien. Entonces, la verdad que aquí me controlo mucho. Y lo que te digo, antes que con Marcos Gaspar estoy trabajando un montón en eso y tengo pautas para cuando hago también errores no forzados, para no pensar y echarlo fuera porque son los más complicados. Entonces, eso lo estoy trabajando. Antes eso con el tenis era muy visceral y no me permitía ningún fallo. O sea, era súper exigente, pero ahora aquí sí. Para nosotras, sobre todo las chicas, es bastante costoso, sobre todo económicamente. Y luego en la competición, pues bueno, es un deporte bastante complicado. Yo vengo del tenis y la verdad que es muy duro porque es individual. Y cuando empecé a jugar al baile dije, qué bien con compañera y tal. Pero luego no es tan fácil porque tienes que llevarte bien con ella dentro de la pista, luego pasas mucho tiempo con ella afuera. Entonces, a veces los caracteres chocan. A veces hay gente que se lleva muy mal fuera, pero dentro juega muy bien y otra vez todo lo contrario. Entonces, es complicado jugar. Para mí es como el equipo más duro, porque un equipo de dos es complicado. Para mí es eso. Pero sobre todo, si te entiendes bien con la compañera, bastante ganado. Sí, porque me han dicho a veces que si hacer la pista más bajita para las mujeres, que hacer punto de oro para las mujeres, pero yo creo que no. Para mí no, vamos, tiene que ser igual. Pues, a ver, ¿qué haría para mejorar la difusión del padel femenino? Bueno, la verdad que yo creo que no es una cuestión, o sea, no sé si es de marketing o qué. Yo creo que este año nada más el circuito está mucho más divertido que el de los chicos, porque hay muchos más cambios en el ranking, las chicas cada vez le están pegando más fuerte. Yo creo que las marcas por ahí deberían presionar un poco, y eso que el circuito cada vez está dándole más cabida a las chicas, pero deberían presionar un poco porque en realidad, por ejemplo, en ropa y eso, las mujeres compran mucho más, o sea, más interesadas en eso que los hombres, entonces, no sé. También las chicas son mucho más activas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, tienen muchos seguidores, entonces, no sé si es... Realmente yo no sé cuál es el problema con la difusión, no sé. Yo no he estudiado marketing, pero yo creo que por ahí las marcas podrían ayudar. Para que el padel sea olímpico yo creo que hace falta más de 10 años, bastantes más. A ver, ya se va jugando a más países y hay gente interesada en todos los continentes en hacer pistas y eso, pero yo creo que tienen que pasar bastantes años para que sea olímpico. Y luego, dentro de 10 años, lo veo ya en Estados Unidos que ya empiezan a jugar bastante y en más países de Europa. Hombre, yo creo que como en todos los deportes, los hombres físicamente tienen más fuerza y otras cualidades que las mujeres es muy complicado que lo tengan. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de comparar el padel femenino con el masculino, sino que yo creo que los dos tienen sus cosas que aportar. El padel masculino es muy espectacular, hay cosas que nosotras es muy complicado que hagamos, pero yo creo que el padel femenino es muy cercano al jugador amateur que dice que bien juegan las chicas, pero son cosas que yo puedo aprender mucha táctica, hay cosas que en un futuro podría hacer yo. Eso es lo que creo y de hecho es lo que nos dicen. A mí me gusta, hay mucha gente que le dice, me encanta ver padel femenino porque aprendo un montón con vosotras, con los chicos, me divierto mucho, me digo, qué cosas hacen, pero no creo que sea cuestión de comprar, sino que los dos aportan sus cosas. Ahora está muy de moda el indoor, pero yo me gusta mucho más jugar al aire libre. A mí me gusta más Facebook, pero sé que últimamente se emplea mucho más Twitter para la difusión y eso, está mejor visto Twitter que Facebook. Es más cercano a la gente de a pie y el Twitter es como más profesional. Sí, soy bastante activa en las redes sociales. Bueno, soy licenciada en Derecho y tengo un máster en Derecho Deportivo. Supongo que me habría dedicado a ser abogada, lo que pasa que yo estudié, me gustó la carrera y tal, lo que pasa que no es vocacional, pero supongo que me dedicaría a eso. Siempre algo relacionado con el deporte porque me encanta desde pequeñita, he jugado al tenis, al padel, me encantan todos los deportes. Bajo la misma estrella. Juegos fritos con patatas. La vida es bella y American History X. Bon Jovi. De las que he visitado, Florencia y Lucerna en Suiza, que me encantó. Pues voy al cine, leo, bueno, antes estudiaba cuando estaba estudiando. Me gusta salir con mis amigas por ahí y viajar, me gusta mucho, aunque no estoy viajando mucho, pero cuando puedo viajo. Pues no sé, es que eso, muchos no sé. No que me pueda ir a algún sitio, o sea, viajar a algún lugar que no haya estado. Sí, cuando iba al club de tenis con mis padres en verano, a la piscina y a jugar al tenis, eso siempre me acuerdo. Es como a veces en verano me viene como el recuerdo ese de nostalgia a eso.